El director del DAP retintó a Gustavo Bolívar de instigador y manipulador tras proponer dos nuevas sedes para los Juegos Panamericanos. Gustavo Bolívar aseguró que Barranquilla es la ciudad más endeudada de Colombia y señaló que entre tres ciudades sería más fácil financiar las justas deportivas. El retiro de Barranquilla como ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2027 por parte de la Organización Deportiva Panamericana sigue dando de qué hablar. Ya no es para menos, ya que dirigentes políticos, deportistas, celebridades y miles de personas en redes sociales han criticado al gobierno de Gustavo Petro, echándole la culpa por la mala gestión para la organización del evento deportivo en el país. Uno de ellos es Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE y el secretario general de la misma dependencia durante el gobierno de Iván Duque. Muñoz respondió al senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, el cual propuso que otras dos ciudades de Colombia distintas a Barranquilla sean CE para los Juegos Panamericanos, propuestas para desviar la atención sobre la incompetencia del gobierno y en especial del Ministerio del Deporte. ¡Qué buena decisión tomó Bogotá derrotando a este instigador y manipulador en las elecciones del 2023, dejándolo fuera de la alcaldía y del consejo! dijo Muñoz a través de su cuenta en X. Gustavo Bolívar defendió su propuesta argumentando que es así más fácil financiar las justas. Me van a crucificar en Barranquilla por decir esto, pero Colombia debería ser los Panamericanos en Barranquilla como sede principal, Cartagena y Santa Marta como sede auxiliares, escribió el congresista en X. Añadió, se involucran tres ciudades, tres departamentos y la nación. Más fácil financiarlos. Retweet AuroDebate. Ante varias críticas y comentarios recibidos el domingo 7 de enero de 2024, Bolívar se tomó el tiempo de explicar con más detalle su propuesta de incluir a Santa Marta y Cartagena como ciudades auxiliares de los Juegos Panamericanos. El ex senador se refirió a las deudas en Barranquilla, a los riesgos de ejecutar los Juegos Panamericanos allí y de paso le echó un vainazo a los alcaldes que ha tenido la ciudad. Sobre las deudas de Barranquilla, la ciudad al norte creció y se embelleció al debe. Como cuando vamos a una casa con hermosos jardines, muebles nuevos, cortinas, pisos nuevos, cuadros, piscinas, etc. Y preguntas, ¿cómo hiciste para embellecerla tanto? Te responden, tarjeta de crédito. Barranquilla se renovó con préstamos, está sobreendeudada. Es la ciudad más endeudada de Colombia. Su deuda equivale a 63% de su presupuesto. Bogotá debe el 29 y Cali el 14. Significa que de un presupuesto aproximado de 5 billones para 2024, Barranquilla debe 3,2 billones. Implica pagos anuales por intereses cercanos a los 300 mil millones. Hace los pueblos Panamericanos, que pueden costar entre 800 y 1.000 millones de dólares teniendo en cuenta que Barranquilla debe pagar el 60% de los mismos, puede llevar la ciudad al default. Quiebra absoluta. Por eso mi propuesta de ayer, si recuperamos la sede, algo factible que se hagan en las tres grandes ciudades de la costa. Y a los alcaldes de Barranquilla que dejen de estar inflando sus propiedades con grandes inversiones en el norte de la ciudad, que luego deben pagar con recortes sociales los habitantes del sur. Donde la ciudad no muestra avance significativo, aclaró en X. Bolívar ya había defendido a Gustavo Petro Polaola y comentarios a raíz de la cancelación de las justas. De acuerdo con el excongresista, la culpa es de delegados del gobierno y autoridades locales. Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega a sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos, la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El presidente ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos, dijo en X.